¿Cómo nos gusta disfrutar de las navidades y hacerlo aquí en Breña Alta? Estamos justamente en el agromercado de Breña Alta. Ahora mismo ha habido un momentito de pausa, de tranquilidad, porque muchos son los que hasta ahora han estado haciendo aquí esas compras para esas magníficas comidas que hemos disfrutado a lo largo de estas fiestas. ¿Por qué se han venido aquí? Bueno, porque saben que en Breña Alta, en el agromercado, se encuentran los mejores productos, los más frescos, los que se cultivan como antaño, como debe ser para esas comidas y esas mesas, pues navideñas. Se lo estoy poniendo un poco complicado al cámara porque te estoy liando, Damián, no sabes para dónde voy, pero sí que voy para aquí, para este rincón. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Masa. Masa, estás hoy por aquí con tu puesto en tu agromercado. Me gustaría un poquito que nos cuentes qué es lo que se ha llevado la gente este año para esas mesas de Navidad. ¿Qué? ¿Qué productos has tenido aquí para ellos? Yo tengo tomate, pimiento picante y chayota, acerga. O sea, que han preparado unas buenas verduras para su mesa, ¿no? Sí, sí. Porque aquí hay un revoltoso que me está haciendo seña. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Marcos. Marcos. Te lo estás pasando aquí genial hoy, ¿a que sí? Sí. ¿Vienes a ayudar a mamá? Bueno, en realidad ahí vengo de casa. Ay, viene, claro. Pero mira, ¿tú le escribes la carta a los reyes también? Se lo voy a escribir. Claro que se la vas a escribir mañana porque, claro, ya queda muy poquito. Bueno, le está entusiasmado. Yo creo que todos nos apuntamos a las tradiciones y la de los reyes magos es seguro que una tradición muy bonita para él. Sí, creo que sí. Mañana yo tengo que buscar algo para los reyes. Mi español no es muy bueno. Bueno, tu español no es muy bueno, pero el conocimiento de nuestra gastronomía sí que lo es. Sí, claro, porque yo siempre vender aquí, escribir todo esto y hacer un poco. Bueno, yo creo que nos queda mandarle un mensajito a la gente que espero que hayan disfrutado de las navidades, ¿no? Y que sigan viniendo al agrocomercado a comprar. Sí, hay mucha gente que viene hoy, no mucho porque la gente no sabe que hoy es mercadillo, pero... Que estáis aquí todos los sábados. Sí, aquí todos los sábados, sí. Bueno, pues ya ven, ellas están aquí todos los sábados. No te olvides de escribirle la carta a los reyes. Sí. Espero que te lo traigan todo. Vale. Y nosotros vamos a seguir por este lado. Muchísimas gracias. Bueno, ya ven, ellos están aquí. Ella me dice que en este momento no hay muchísima gente porque, claro, soy español. Me comentan, no es muy bueno, pero hasta ahora ha estado esto abarrotado. Nosotros quisimos no interrumpir a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque les queríamos dejar comprar con tranquilidad y disfrutar. Él me dice, pero tú... Bueno, yo solo te voy a preguntar, ¿ya le escribiste la carta a los reyes? Yo sí. ¿Te lo van a traer todo o te has portado mal este año? Me he portado un poquitín mal. Pero lo que no te has portado mal es con el producto que has traído aquí hasta Agromercado, ¿no? No, con esto me he portado bastante bien y la verdad que esto va bien porque se vende, se vende el producto. Hoy un poquito menos, pero sobre todo los sábados, que es cuando son los días de venta, va bastante bien. Bueno, pues aprovecha y pídele a los reyes que durante todo el 2016... A los reyes lo que les pido es buen tiempo y clientela. Claro, que vengan durante todo el año. Claro, todos los sábados. ¿A qué hora? Desde las siete y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Bueno, pues ya ven, para el 2016, ya saben, una cita obligada en el agromercado de Breña Alta. Muchísimas gracias. Que te traigan mucho los reyes, de verdad. Igualmente. Bueno, ya ven, yo estoy segura que cuando ustedes estén viendo este espacio y a los reyes le habrán traído algo... Y espero que sea lo que yo quisiera, pero salen corriendo. Hay que ver cómo la gente me corre. Mira, Damián, yo creo que me voy a sentar aquí con la señora. Yo siempre aprovecho cuando hay una silla a sentarme un poquito. Porque la verdad que uno acaba cansado de tantas fiestas, de tanto corre y corre. ¿Su nombre? Marusa. ¿El suyo? María. María, usted no pierda el hilo, siga ahí. Yo no sé si es que los reyes le han encargado algo así. Sí, sí, varios monederos. ¿Varios monederos? Sí. ¿O sea que lo está usted ahí afanando para que cuando pasen a recogerlo lo tengan terminado? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría que nos hablasen un poquito, bueno, no solo de lo bien que lo habrán pasado en esta fiesta, sino de la fiesta en general. Ya queda muy poquito de ella. Bueno. No me digas que no eres navideña. No. Con esta cara ya yo lo estaba pensando. Yo tengo en casa dos antinavidad también, ¿eh? No, no, la verdad, lo mío es otra cosa, pero no. Pero no las navidades. No. Pero venir aquí al agromercado, sí. Sí, hombre, para eso también uno va a vender. Ahí viene uno a vender y a esperar, pues, a esos compradores, ¿no? Sí, sí. A mí la navidad tampoco me gusta. No. No me gustan estas fiestas porque es puro consumo y no sé, pero... Usted alegrase de que la gente consuma, si no quiere, los reyes no recogerían esto. Esto sí, pero estos días se tiran muchas cosas y da mucha pena, pero bueno. Pero, ¿cómo me va a hablar de tristezas en estos días? ¿Cuántos niños hay en casa felices? ¿Otros que les vamos a hacer felices? La verdad que sí, en otras casas, en la mía, ¿no? Mire, en la mía está todo el mundo igual. O sea, ¿qué quiero que le diga uno? Es la actitud. Ay, sí. Sí, yo tengo uno de 25 y a él le gusta mucho la navidad y hacemos el árbol y lo pasamos bien, la verdad que sí. Sí, aunque a nosotros no nos guste a los más mayores, pero a los niños sí se merecen pasar esta fiesta en familia y muy bien, sí. ¿Les quiere mandar un mensaje a todos a casa? Sí, yo qué sé, las cosas están mal, pero celebrar la navidad que es muy bonita y estar con toda la familia. Celebrar la navidad, estar con toda la familia, venir al agromercado todos los sábados, disfrutar de Breña Alta. Muchísimas gracias, anímese, venir a Breña Alta, cualquier día del año es interesante y bonito. ¿Por qué no? Que forme parte de nuestros reyes productos como estos. Ay, Damián, tú sí que sabes, vaya papitas están aquí. Yo estoy segura que muchos lo habrán disfrutado en la comita de esta fiesta, pero que las podemos disfrutar todo el año estaría bueno que no tu nombre. Monse. Monse, que tienes aquí un puesto, vamos, que nos llevaríamos de todo, ¿eh? Sí, ya nos queda un poquito menos porque hoy hemos estado vendiendo y ya nos quedan las casitas media vacías. No, pero eso es síntoma de que aquí ha habido movimiento, de que lo hay, de que la gente confía en el agroconmercado y que, bueno, vosotros vais a estar aquí todo el 2016 dispuestos a que venga al que sea, ¿no? Claro, está, ya vamos a nuestro cuarto año, el 9 de marzo, ya llevamos cuatro años aquí. Cuatro años que se dice pronto, pero hay que estar, hay que cultivar, traer, porque estos cultivos vienen de vuestras huertas. Exacto, la mayoría de Breña Alta también tenemos en Punta Llana, pero generalmente todo es de Breña Alta. Y esto sí que está cultivado con cariño, con amor y con sabiduría, ¿qué sí? Sí, y poco a poco, mucha paciencia. Poco a poco y mucha, pero que mucha paciencia. Sí, porque el viento a veces hace... Uy, con eso no podemos luchar. Pero bueno, se hace lo que se puede. Lo único que podemos pedir que venga es un año maravilloso, con un tiempo maravilloso y con muchos clientes para que se lo lleven todo. Claro está, esto es lo que estamos esperando. Yo creo que sí, que nosotros los adultos pedimos cosas un poco más reales, pero los niños piden cosas más divertidas, ¿a que sí? Sí. ¿Tu nombre? Sara. Sara. Los reyes se van a aportar bien seguros, Sara, porque tengo la sensación que tú eres de las niñas buenas. Sí. ¿Qué has pedido? Un Tamago Chirais y una Nintendo 2DS. Bueno, yo estoy segura que allí donde estén, te están oyendo, te va a caer todo, porque al fin y al cabo, los niños son los reyes de la casa. Exacto. Vamos a ver si seguimos así unos cuantos años más. Bueno, a ver si sigan haciendo cuantos años más. Yo no me puedo quedar por aquí unos cuantos años esperando a verlo, pero vendré a verte otro día, ya me lo contarás. De acuerdo, aquí te esperamos los sábados. Bueno, ya me esperan los sábados y claro que sí a todos ustedes para que disfruten de la comida. Si no, de lo bueno. Miren, miren, por ahí hay. Algunos se estarán preguntando, pero ¿una caja? Una mercadera, una señora de aquí que acabamos además de hablar con ella. Y bueno, alguien que encima conocemos de antemano. Y yo me pregunto que qué está pasando aquí. Un sorteo que hacemos todos los sábados en una cesta de productos de mercadillo. ¿Sortees todos los sábados en una cesta entre los compradores? Sí, exacto. Le damos una papeleta y una cesta diaria. Hay una cesta de magníficos productos y bueno, yo no sé. Me voy a pasar por delante también. Esto es el destino. El destino porque mira, me toca venir hoy a grabar y te encuentro a ti, ganadora del sorteo. Pues ya me tocaba, ¿eh? Porque desde que abrió el mercadillo siempre vengo todos los sábados. Y entonces, claro, siempre pues tienes como la ilusión de que algún día te toque a ti. Y bueno, me tocó, me tocó así muy bien. ¿En plena fiesta que viene muy bien? Sí, muy contenta porque precisamente me tocó porque vine a comprar el miércoles pasado para la cena de Nochebuena. Y bueno, pues ahora ya me tocó para la cena de Año Nuevo, digo, para la cena de fin de año y de la comida de Año Nuevo. Bueno, pues vas a tener los mejores productos en la mesa, pero a mí me gustaría que me dijese por qué vienes siempre a comprar el mercadillo, que es lo que tiene la verdura de aquí, que te hace venir sábado tras sábado. Bueno, pues una de las cosas que más me gusta del mercadillo es, por un lado, que es producto ecológico o producto sin residuos. Y eso evidentemente te garantiza mucho el tema de la salud y de la calidad del producto. Y después es producto fresco, es producto cogido pues el día anterior. Entonces eso también hace que el producto dure más. O sea, cualquier lechuga de aquí la puedes llevar y la puedes tener hasta dos y tres semanas en la nevera. Y también es muchísimo más económico, ¿sabes? Que yo creo que es una cosa que es importante que la gente también conozca, que normalmente los precios del mercadillo son un 30% más baratos que el precio en cualquier tienda. Entonces, bueno, evidentemente por salud, por economía y por calidad, ¿no? Y porque encima te vienes a Breñalta y te lo pasas genial por aquí cualquier sábado, que no solo el mercadillo, sino darte una vueltita, seguro. Sí, evidentemente en torno al mercadillo pues también hay un tema de dinamización, pues siempre vienes, aprovechas a tomarte un cortado, a desayunar, a quedar incluso con amigos. Y bueno, siempre es un atractivo, ¿no? Para venirte un sábado a Breña Alta. Bueno, pues para ti ha sido un atractivo, un regalo, las voy a dejar porque están ahí aguantando la caja mientras yo hablo y hablo que no paro. Disfrútala. Y bueno, ya en el 2016 seguiremos hablando contigo, seguro, por otros motivos. Muchas gracias. También te veo buscando algún regalito, ¿será para alguien especial? Yo no lo sé si tú te lo llevarás o no, pero lo que está claro es que cualquiera que se venga aquí se podrá llevar un regalito para estas fiestas o un regalito para cualquier día del año que nos falte en nuestra vida artesanía, productos de nuestra tierra, que después nos quejamos que si las cosas no funcionan, que si las cosas no van bien, como no van a ir bien si tenemos de todo tipo de cosas para disfrutar y de las cuales sentirnos orgullosos. ¿Su nombre? Yo me llamo Mireia. Mireia, con su puesto aquí. Sí. ¿Disfrutando del mercadillo? Totalmente, totalmente. Sí. Se acerca mucho la gente, busca. ¿Qué les diría si no están seguros de regalar artesanía quizás por esta fecha o por cualquier día del año? Pues hay que estar seguros para regalar artesanía, que eso es un bien de la tierra. Todos tenemos que optar por los pequeños negocios y no por los grandes para salir adelante con esta crisis. Y pienso que, bueno, la artesanía siempre es algo muy puntual, algo bueno, algo bonito y no es barato. Y es barato, perdón, no es caro. Sí, la gente a veces dice que la artesanía es cara a cara, pero no. No, no lo es, no lo es. Hay de todas las cosas y todos los precios. Hombre, sí, claro, pero te vas a cualquier hiper de esto grande y también vas a encontrar y no es artesanía. No, pero no está hecho con tanto cariño. Efectivamente. Que lo hace una máquina. Con mucho amor. Y ustedes lo hacen con las manos. Sí, sí, con mucho amor también. ¿Cuánto tiempo llevas formando parte del mercadillo? Bueno, yo llevo poco, llevo como cuatro o cinco meses, más o menos. ¿Y cómo la experiencia en este tiempo? Pues sí, me encantó. Me encantó cuando empecé y me sigue encantando. Y seguiré viniendo mientras pueda, claro. Bueno, seguirá viniendo mientras pueda. Y mientras ustedes sigan viniendo, no dejen de venir. ¿Quiere mandarle un mensajito a la gente que está en casa? Pues feliz Navidad para todos. Feliz Año Nuevo y que tengan muchos, 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 muchos reyes. Bueno, pues lo pidió todo. Muchísimas gracias, señora. Ay, a mí siempre me ha gustado sentirme como una reina. Y regalar deseos a todos. Y Fafo, a ti te traería carbón. ¿Por qué no? Ay, me he sentido de repente un rey mago. Pero no es mi papel. Mi papel es hacer otra cosa. Que, por cierto, la señora que está haciendo aquí, no con papel, sino con cerámica, cosas muy bonitas. Con esmalte. ¿Su nombre? Silvia, Silvia. Silvia, le veo aquí, voy a intentar pasar por detrás para no ponerle el micro delante y poder ver el trabajo. Qué cosa tan bonita. Estoy, esto es el Zodíaco de Tauro. Estoy haciendo la colección. Mira, ¿ves? Por ejemplo, este es Leo. Qué bonito, ¿eh? Hay que ver. Pero esto está sin coser. Luego se pasa por el horno a mil grados. Ya que esto tiene su trabajo. Claro. Y luego ya quedan como los ves ahí. ¿Ves cómo le cambia el color? Aquí ya están cosidos. Yo estoy segura que mi compañero y la gente que está en casa lo están viendo. Y claro, usted está haciendo el horóscopo, pero si le encargamos algo, usted hace lo que no se lo queramos. Claro, claro, exactamente. Yo trabajo por encargo y desde letreros para las casas, para las bodegas, todo eso se puede hacer. Ay, qué bonito regalo sería para estas fiestas o para cualquier día del año. Siempre lo digo. Frases positivas, así para animar a la gente. Ay, me encanta. Me encantan las frases positivas, porque a mí lo que me gusta de la vida es ser positiva. Exactamente, esa es la misma filosofía que tengo yo. Uy, que ya para estar aburridos no, ¿eh? Pues mira, ahí he puesto una buena colección. Bueno, pues ahora veremos la colección. Lo que le voy a desear es que siga así de positiva, que siga disfrutando de la vida y que nos deje esos regalos maravillosos. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ya ven frases positivas que muy bien nos vendrían a veces cuando estamos un poco deprimidos. Ustedes saben que yo soy muy positiva y muy alegre, pero no crean que de vez en cuando también me da ese desánimo y necesito alguna. Por eso, elijan las que ustedes quieran. Ay, Damián, ¿cuántas muñecas van a ver este año en las casas de los niños? Estas son un poquito especiales. Como especiales son los productos que vemos. Aquí detrás alguien me decía antes, yo soy del cuero, del cuero, del cuero, que yo cuando llegue al cuero hablo contigo, pero no veo al caballero para hablar. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, que llevabas ahí un rato antes que yo, cuando llegues allí hablo contigo. Pues te ha tocado. Me ha tocado, pues aquí estamos, por aquí estamos. Juan Manuel, en este mercadillo, en este agromercado de Breña Alta, me gustaría que nos hablases un poquito del tiempo que llevas aquí, de cómo es la experiencia, de lo que puede encontrar y disfrutar la gente en un lugar como es. A ver, tiempo, como tres meses llevo viniendo aquí a encontrar, pues variedad, mucha variedad. Se puede encontrar aquí, pues de todo un poquito se puede encontrar. Pero sobre todo lo que se va a encontrar es ganas de ser atendido, porque yo estoy seguro que cuando venís aquí, venís con ilusión, con ganas, trayendo el mejor trabajo, hecho artesanalmente, ¿no? Sí, en el caso mío sí. En el caso tú. Yo los demás no voy a ni hablar. Pero en el caso tuyo sí. Sí, todo artesanalmente y vemos muy positivo, que si no, no, no vendría. Con ganas de vender y positivo. Bueno, que los que están en casa sepan que ustedes están aquí los sábados. Sí, todos los sábados estamos viniendo de 9 a 2 de la tarde, más o menos. Sin ser estos días que son puntuales por las fiestas que estamos. Claro que sí, es que en Navidades cambia todo un poco, se abre durante más días, pues quizás el sábado volveréis a estar por aquí. Yo en este caso, el sábado me voy a Breña Baja, que tenemos una feria en Breña Baja, de los tres días, de sábado a martes, que de aquí le doy la publicidad, para quien quiera ir también. Hay que aprovecharlo todo. Hay que aprovecharlo todo. Bueno, y si tuvieras que elegir un regalo de los dos que tienen en la mesa, ¿para qué no faltase la sexta de los Reyes Magos, qué elegirías? Hombre, yo no te puedo decir nada, porque yo tengo de todo la mesa. Aconsejame algo para poder ver la mesa. Hombre, lo más que se llevan en mi caso son los zapatos. Son zapatos tradicionales, de toda la vida, y gustan, y no se ha pasado de moda. Además el cuero, ahí está. El cuero nunca ha pasado de moda, siempre se lleva. Y que dura y dura, ¿cómo se suele decir? Y dura y dura, y dura y dura, y ya está. Bueno, pues ya también está cogiendo todas esas imanes, aunque él nos aconsejaba que los zapatos, lo que más se llevan, pues si les apetece comprarse unos zapatitos en condiciones, hecho aquí con mucho amor y mucha pasión, ya saben, al agromercado de Breña Alta. Al agromercado de Breña Alta y también en San José, el día 2 del día 2 al día 5, que vamos a estar por abajo, en una feria artesanal. Bueno, pues que no pierdan ustedes la oportunidad, ya lo saben, en cualquier momento. Que lo haces con muchísimo cariño, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya casi estamos terminando este recorrido del agromercado. Vuelvo a decirlo, ahora casi no hay nadie aquí dentro, pero hemos aprovechado este momento para poder grabar. Sabemos que cuando ellos están atendiendo a sus clientes, pues que hablen con nosotros, es muy complicado, y hay muchas personas que se sienten incómodas cuando hay hologramas, que son pocos, yo lo sé, que os gusta mucho salir en la tele, y a mí me encanta que lo hagáis con tanto cariño. Nos vamos a ir a un lugar especial. ¿Tienen ustedes bien la mente? No, nos vamos a ir a un manicomio, ¿eh? Por si se lo creen. ¿Tienen ustedes bien la mente? Bueno, vamos a ejercitarla un poco. Y para llevarme allí, tengo a una persona especial. Creo que ella me está esperando por aquí, por el mercadillo. Yo no sé si arrollarla un poco, porque creo que también está haciendo alguna comprita de Navidad. Damián, intentamos buscarla. Pues lo decía, tengo a alguien especial para llevarme a ese rincón tan bonito, donde vamos a ejercitar la mente. Todavía no le he dicho a la gente lo que vamos a hacer, pero sí que tengo a alguien especial, Patricia Ayud, concejal de fiesta de este municipio, para hacerme un recorrido. ¿Me has invitado a venir al agromercado? Lo he pasado genial. Ya le he dicho a la gente que hemos aprovechado este momentito de descanso prácticamente de ellos para no molestar ni interrumpir esas compras y esas ventas que ellos han hecho a lo largo de horas y horas. Pero me vas a llevar a ver algo más. Lo vamos a descubrir ahora. Me gustaría, Patricia, que nos hablases un poquito de lo que es el agromercado. ¿Te ha gustado el mercadillo? Me encanta. La verdad que tenemos unos clientes muy fieles, llevan años viniendo. De hecho, son los mismos que compran día tras día, semana tras semana. Siempre hay alguien que es innovador, pero de resto suelen ser los mismos clientes. Ya lo hemos visto aquí, además, con ese sorteo, con esa caja que se llevaba una clienta, con ese cariño con el que viene a comprar el mercadillo. Pero yo sé que durante todas estas Navidades habéis hecho muchas cosas con muchísimo cariño y donde la gente se ha volcado. Cristina, yo me imagino que querrás agradecer a la gente y contarnos un poquito lo que ha pasado por Breña Alta en estos días. Sí, la verdad que hemos querido llegar a todos los rincones. Hemos hecho villancicos en los barrios. Hemos ido desde San Isidro, El Morro, Botazo, Buenavista, a todos lados con villancicos. Porque antes siempre se hacían villancicos en el casco y un poco todo el mundo tenemos derecho a oír ese villancico, gente mayor que ya no te coge el coche para acercarte al casco. Entonces, lo que hemos hecho es llevarlo, no hacer que todo el mundo venga aquí, sino llegar nosotros a todos los lugares, o bueno, por lo menos a todos los que podemos. Me imagino que la experiencia ha sido gratificante, positiva, porque cuando vayas a esos pequeños rincones del municipio la gente siempre se alegra, siempre se siente en familia, es como más íntimo todo. Sí, es muy gratificante. Es agotador porque la verdad que las fiestas de por sí son agotadoras cuando las estás organizando y todo lo que conlleva cualquier pequeña cosa que haga, pero dentro del cansancio en ese momento es súper gratificante. De hecho, hubo un día que se hizo también rondallas en la plaza, hubo churros y chocolate. El espíritu navideño se ha vivido. Yo creo que en Breñalta este año se ha vivido el espíritu navideño. Bueno, yo en realidad lo vivo todos los años. ¿Qué quieres que esté libre? Bueno, menos mal que eres de las que te gusta la Navidad, porque yo a veces creo que me los ponen a todos delante para que me toquen a mí, me convenzan de que las Navidades no son tan interesantes, me parecen las mejores fiestas del año. Tengo que decir que este año arrancabas las fiestas navideñas con ese encendido de luz el que pudimos estar nosotros aquí de una forma diferente, con gente joven en la calle, con actuaciones pensadas para ellos. Eso tuvo también muy bien, ¿eh? Sí, es primer año que se hace un árbol de Navidad en la plaza de San Pedro. Hicimos el encendido justo la cuenta atrás. Que me lié yo con la cuenta atrás. Muy desde dos horas antes hasta el momento clave en el que hubieron fuegos artificiales, se encendió el árbol, todo el mundo contento, alegre. Y lo que decías, nosotros siempre, se suele hacer más cosas para los niños, para las personas más adultas, porque son el público más agradecido. Tú haces cualquier cosa para niños y siempre vienen, siempre están contentos, siempre están felices. La gente mayor igual, tú haces cosas para la gente mayor y vienen, están súper contentos y con cualquier cosa los agrada. Pero ese día queríamos iniciar las Navidades con algo para la mediana edad. Entonces Breñalta, Christmas Night Night, pues se pensó un poco para eso. Yo creo que habéis pensado un poquito en todo. Estamos ahí a dos días de... No, a dos días no, a un día de fin de año. Yo estoy segura que tú querrás mandar algún deseo para ese 2016. Y a las puertas de ese Día de Reyes, el Día de la Magia, de los niños, no tan niños porque los grandes somos iguales, el Día de la Ilusión. ¿Qué le pedirías y qué desearías como concejal de fiesta? Pues me gustaría que todo el mundo pudiera disfrutar de un fin de año, porque no es solo recibir el que viene, sino despedirse lo mejor posible del año que ha pasado. Agradecerle todo lo que hemos tenido y empezar con nueva ilusión el año que viene. Y que sea como mínimo como este año, que todos tengamos en la medida de lo posible salud, ilusión. Y lo que comentas del Día de Reyes, es que los reyes, los niños, los paquetes, la ilusión, se palpa cada vez que hay una cabalgata de reyes o unas fiestas navideñas. Bueno, pues lo que vamos a palpar, ver ya y descubrir es el lugar donde vamos. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. O sea, que para ustedes va a ser un segundo, para nosotros va a ser un poquito más el recorrido, pero para ustedes va a ser un segundo, ni se muevan del sofá, quédense ahí. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. No me lo vas a decir hasta que no lleguemos a él. Gracias. 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 Mente y niño, yo me estoy un poco asustando porque cada vez que intento hacer una batalla con ellos acaban ganándome y si no, ustedes ya van a ver, Patricia, ya veo el lugar donde me has traído, ya sé que ellos van a ser los ganadores de este desafío, pero hay un desafío aquí, se están preparando para unas olimpiadas. Sí, de hecho las novenas olimpiadas infantiles de deportes mentales, nada menos que las novenas ya. Bueno, estos tienen mucha experiencia y yo ninguna, no sé si asustarme y echarme a correr, ahora me siento como aquellos que entrevisto a veces que se asustan un poco del micro, ay señores yo me asusto de esto, pero quien no se asusta de esto es Verónica que la tengo aquí a mi lado, ella me lo va a explicar todo, ¿no Patricia? Perfectamente, vamos, nadie mejor que ella, te digo yo, para explicarte sobre los deportes mentales y de aprender jugando. Bueno, deportes mentales, aprender jugando, Verónica, tú me lo cuentas todo y si quieres nos vamos al rincón un poquito más adentro para que la gente vea lo que está sucediendo. Perfecto. Vamos a ver si no se la lío yo al cámara que voy a recoger el cable, también hay que estos rellenos se portan bien conmigo, ¿eh? Y eso que soy bueno. Verónica, yo creo que nos hemos venido al mejor rincón para explicar esto porque ya estamos viendo la medalla, no me voy a colgar una de estas porque por edad no puedo. Desde luego que no y además le quitarás la ilusión a muchos de aquí. Y por agilidad mental les aseguro que no porque yo hablo mucho pero estos son unos campeones y me van a dar batalla. Cuéntanos un poquito cómo funciona todo, cómo son las olimpiadas, qué es aprender jugando. Pues primero de todo, esto nació desde las olimpiadas de deportes mentales que se hacen en Londres cada agosto y de hecho realmente se hacen los juegos de esas olimpiadas, se han traído y se ha creado una actividad trascolar para fomentar lo que es el pensamiento estratégico y a los niños y luego pues en segundo lugar vino las olimpiadas infantiles de deportes mentales que es destinado, digamos, donde los niños pueden desarrollar todo lo que han aprendido en la actividad trascolar y durante todo el curso. Entonces pasan el curso preparándose para ir a esas olimpiadas para, bueno, intentar traer esas medallas que vemos aquí en Saúl del Mesillo, estoy segura que algunos habrán traído. Sí, sí, desde luego, pero lo único que ahora este año, y todavía los niños no han ido, hemos ido, digamos, los adultos, sobre todo el creador de la actividad que se llama Paco de la Banda, y ahora, pero este año sí que vamos a llevarnos a unos cuantos niños para allá, porque vamos a trabajar en paralelo con el equipo de las Mindsport Olympia, que es desde Londres, y vamos a llevar a cuatro niños en principio, puede que más, tres, cuatro, todavía está por decidir, y nos lo llevamos para allá para que se traigan, pues, cuantas más medallas mejor, y ya estamos empezando a prepararlos, porque se irán los primeros, los clasificados, los que más puntos tengan, de las tres olimpiadas anuales que se hacen en la isla de La Palma, que esto nació aquí, y es pionera en la isla, y de que conozcamos, solo está aquí. Bueno, pues ya ven, solo está aquí, ya se van a llevar unos niños, yo veo unos tableros en la mesa, veo unos juegos, qué tipo de juegos hacéis, yo no sé ni siquiera cómo se llaman, ni cómo se juegan, pero me decías hace un momentito cuando entraba aquí, esos juegos los hacen hasta los adultos. Exacto, son juegos para todo el mundo, realmente es para, tiene un pensamiento estratégico que solo entienden los adultos, para los niños tenemos otra clase de juegos más sencillos, por ejemplo, el de hoy es el código de colores, es de hacer figuras geométricas y con colores para desarrollar, digamos, lo que es el pensamiento espacial sobre todo, y el Avalone, que es el que tenemos en el torneo para los más grandes, decimos grandes, desde cuarto hasta sexto o incluso primero de la ESO, pues ya es, digamos, un juego más de pensamiento estratégico. ¿Con qué edad, con qué edad empiezan los niños a participar de estas actividades y hasta qué edad se consideran infantiles? Pues desde los cinco años hasta los trece. De todas maneras, para llevarnos a las Olimpiadas nos llevaremos hasta dieciséis, pero en estas Olimpiadas infantiles lo consideramos de cinco a trece años. Bueno, me gustaría saber cómo lo pasan ellos, cómo se sienten, cómo llegan hasta aquí un poco, a veces yo suelo decir, no sé si se atreven, ellos vienen un poco empujados por sus padres, entienden a lo que vienen, ¿cómo se implican ellos con el proyecto? Pues de entrada vienen ellos porque quieren, son los que empujan a los padres, es al revés, porque pasamos por las clases y les decimos lo que tenemos aquí. Ya muchos conocen los juegos, sobre todo los que están en la actividad, pero gracias al patrocinio del Cabildo y del Ayuntamiento de Breña Alta, pues esto es para todos, pueden venir todos los que quieran de la isla, de hecho tenemos niños de casi todos los municipios, porque la actividad de hecho está en todos los municipios, excepto uno, estamos en trece municipios, y claro, los invitamos primero a nuestros alumnos, porque de primera mano, quiero decir que ya lo conocen, y luego a todos los que quieran venir, sobre todo del municipio de Breña Alta, uno por uno, vamos por los colegios, les explicamos lo que se van a encontrar, que son torneos, talleres, regalos, muchos regalos, tenemos talleres también de maquillaje y de globos, las meriendas para que no les dé hambre, y luego también un detalle para todos y sorteos con varias empresas de la isla que colaboran con nosotros para regalarles una entrada de sus instalaciones. ¿Podrías numerarnos los niños que hay? ¿Qué número de participantes hay en todas estas Olimpiadas? Pues ayer hemos tenido 48 participantes entre los dos torneos, los más pequeños y los grandes, hoy también van por ahí, tenemos 44 si no me equivoco, pero también en los talleres tenemos una media de 15 niños que deciden no participar o que lo hacen un día y otro no, pero vamos que, y después en los talleres de maquillaje también se nos quedan bastante. Bueno, yo no sé cuándo llega el momento de la entrega de premios de estas cositas, ¿cómo lo viven ellos, no? Con mucha emoción, la entrega de premios a las 7 y media esta tarde y vendrán las autoridades y les repartiremos todos los regalos y demás y además se subirán en el podio, así que ellos están, ya desde ayer estaban nerviosos ya por intentar conseguir una medalla. Bueno, yo me imagino que de los que os vais a llevar fuera, pues son aquellos que están mejor preparados en este momento, ¿qué cualidades, qué actitudes deben tener para poder viajar, para poder enfrentarse quizás a algo aún más grande de lo que ya estamos viendo hoy aquí? Pues principalmente lo que más, digamos, necesitan es tranquilidad, paciencia para reflexionar los movimientos. Si jugamos a lo loco, evidentemente vamos a fallar bastante, entonces se trata de pensar antes de mover, sobre todo porque así es como mejor conseguiremos mejores resultados. Bueno, ya tengo claro que yo no voy a presentar estas olimpiadas nunca, porque la paciencia, la tranquilidad y el pensar antes de mover no es lo mío, yo me muevo y voy pensando a la vez. Aprender jugando es una actividad que me decías, ha creado alguien que está por aquí, yo no sé si quieres contármelo tú o quieres que me lo cuente él. Pues igual él se anima y nos lo cuenta, vamos a buscarlo. ¿Tú crees que se anime? Ay, se nos ha perdido, pero tú búscalo y yo ¿sabes lo que me voy a quedar viendo? Estas bonitas medallas. Pero no le roben ninguna, que después vamos a tener un problema. Muy bien, muchas gracias. Yo ya tiemblo, si es que lo digo. ¿Para qué me siento yo aquí, Paco? Si lo voy a acabar sufriendo, seguro. Estos niños tienen más rapidez mental que yo, lo tengo claro, pero sé que tú estás muy implicado con ellos, sé que has creado ese Aprender Jugando y a mí me encantaría, Paco, que nos contases cómo es el proyecto y por qué es tan importante Aprender Jugando. Bueno, pues el proyecto nace hace 10 años, cuando visité por primera vez las Olimpiadas de Deportes Mentales en Londres, que entonces estaban en Manchester y viendo aquello me di cuenta de las posibilidades de la cantidad de juegos y estrategia desde el punto de vista educativo. Entonces, cuando volví a La Palma, yo en aquel momento estaba en paro y como buen emprendedor decidí hacer algo que me apasionaba, que era crear un proyecto dedicado a los niños y un proyecto educativo. Entonces, el proyecto consiste en ayudar a los chavales a desarrollar su mente desde el punto de vista estratégico con tipo test, o sea, con test de razonamiento geométrico, espacial, lingüístico, etc. Y luego con juegos de estrategia. Empezamos con unos 25 juegos de estrategia, ahora el proyecto tiene cerca de 40 y vamos modernizándolos y actualizándolos. Y cogemos a los niños de primero y segundo, trabajamos el mundo de las formas, de los tamaños, de la geometría. Con los niños de tercero y de cuarto y primaria trabajamos bastante los números, las cantidades, el cálculo y luego ya con los de quinto y sexto trabajamos la creatividad, el lenguaje y el pensamiento lateral. Me gustaría saber, pues desde tu experiencia, desde tu vivencia con los niños, cómo van cambiando, cómo van madurando, para qué les sirve, porque claro, alguien dirá, yo para que quiere un juego de estrategia y los niños, creatividad. Vamos a ver si ya los niños son muy creativos. ¿Para qué sirve en la vida real? ¿Cómo se aplica luego? ¿Mejoran en los estudios? Sí, la verdad es que el concepto de estrategia es válido para todo, para todo en la vida. Hasta para enamorar a una persona de la que uno está enamorado, pues simplemente la estrategia funciona de la siguiente manera. Lo primero es tener un objetivo, lo segundo es saber con qué recursos cuenta uno para conseguir ese objetivo y lo tercero es con esos recursos hay, uno piensa varias alternativas para lograr ese objetivo. Entonces lo que tienes que decidir y eso es lo que la estrategia te ayuda a decidir de entre todos cuál es el mejor camino para con esos recursos conseguir tu objetivo. Ay, qué fácil sería la vida si tuviésemos siempre esas capacidades, que es de lo que se trata, aprender capacidades, ¿no? Efectivamente, es una capacidad más que se puede aprender cuanto más pequeño mejor. De hecho, nosotros los chavales intentamos que ya desde los cinco años, antes de entrar en primaria, desde el último momento, digamos, de infantil, pues estén desarrollando todas estas habilidades, sobre todo las espaciales, ¿no? Que son las que se empiezan más desde pequeño. Bueno, ya ven desde cinco añitos preparándose y estoy segura que si hiciésemos un juego como este, ¿estos me ganarían a mí? Bueno, posiblemente te ganarían a ti, pero fíjate cómo funciona esto. Tú tienes un problema, aquí hay 100 problemas, entonces tienes un problema y te dan una serie de fichas, entonces tú tienes que construir sobre tu cuadro o tu televisor, tienes que construir esta figura, bueno, aquí vemos figuras de color violeta, entonces pensaríamos a ver de qué manera con estas dos fichas, bueno, aquí vemos que esta figura tiene esa forma, por lo tanto vamos a ponerla ya y ahora aquí veríamos cómo lograríamos, ah, pues aquí vemos que aquí hay una forma también, por lo tanto pondríamos esta así, pero nos damos cuenta de que aquí en medio hay blanco y aquí no lo tenemos blanco, entonces vamos a buscar alguna ficha de color blanco, por ejemplo, esta ficha de color blanco y la meteríamos aquí en medio, de tal manera que hemos construido con una violeta, otra violeta y una blanca entre medias, hemos conseguido que el dibujo que tú has hecho sea igual que el original. Paco, yo no lo intento. No, no, sí que lo intentas, en cuanto, la cuestión es entender cuál es el proceso y a partir de ahí es práctica. Bueno, entender cuál es el proceso, la práctica y aprender jugando es lo que ellos han querido hacer con los niños de esta isla. Paco, maravilloso proyecto, qué bonito. La verdad es que es apasionante, sí. Sé que tienes que disfrutar mucho porque los niños te hacen disfrutar, seguro. Muy feliz, muy feliz, la verdad. Bueno, y siendo feliz se consigue todo. Yo me voy a quedar aquí por lo menos tres horas para poder hacer una de estas piezas, pero ustedes no se vayan, que nosotros seguimos y yo aquí ya me lío. Vamos a hablar un poquito abajo porque aquí detrás se están preparando para las olimpiadas, no queremos interrumpirle, pero tenemos aquí a José Carlos, presidente de la Federación Canaria de Ajedrez. Es así, échame una cable porque esta mente mía no está tan ángel como la de ellos. La de ellos está mejor que la nuestra, sí, sí. Ya venimos un poquito ya asustados de las pruebas que tienen que hacer los niños arriba, pero a ellos los vemos aquí con el ajedrez que también es un juego de mente, un juego para pensar y agilizar. Además es que es el deporte mental que en La Palma más extendido está, se da en todos los municipios de la isla. Hay más de 500 niños que lo practican, aquí tenemos a varios que son de los que tienes aquí detrás, hay algunos que son campeones de Canarias, algunos han sido hasta campeón de España o terceros, es decir que tenemos un buen nivel en la modalidad de ajedrez y en este caso estamos aquí, pues un proyecto nuevo que nos ha presentado Francisco Lavanda, Paco Lavanda, para participar este año en las olimpiadas mentales de Londres, donde van a ir uno o dos ajedrecistas a esas olimpiadas y entonces se están preparando y están decidiendo quién de ellos es el mejor para ir a esas olimpiadas. Entonces la competición va a ser muy difícil, porque hay buenos chavales. Bueno, hay buenos chavales allá, pero también los hay de aquí. Yo no sé cuántas horas le dedican ellos a este deporte, al ajedrez, para poder estar a estos niveles. Pues yo creo que en torno a tres, cuatro horas a la semana seguro, como poquito, más luego el tiempo que le dedican a jugar, porque todas las semanas hay torneos, hay actividades. Sin ir más lejos, en estas navidades han habido más de 12, 13 torneos. Casi todos los municipios de la isla tienen torneos de ajedrez y eso es algo muy positivo, porque significa que el ajedrez no lo solicitan tanto los ayuntamientos como el cabildo para que esté presente en toda la fiesta y esto es muy bueno y sobre todo nos gusta el hecho de que este deporte sigue creciendo, va mejorando. Este año tenemos algunas novedades con el deporte del ajedrez aquí en La Palma. Por ejemplo, se está empezando a dar clases de ajedrez para mayores, para la tercera edad. No he estado en alguna. Y todo eso es muy positivo, que yo creo que muchos ayuntamientos se van a incorporar a esta iniciativa, porque no solo se trata de que la gente esté bien físicamente cuando uno ya va creciendo, sino también que nuestra cabeza esté preparada para resistir el paso del tiempo y el ajedrez es uno de esos deportes que ayuda a mejorarnos y sobre todo a estar muy despierto, es que es lo que hace falta. En esta sociedad lo que hace falta es saber pensar y pensar bien. Ay, sí, es que lo que voy a tener yo para que no se me olvide los nombres y se los cambie a la gente es apuntarme al ajedrez y que mi mente esté un poquito más despierta, porque yo a veces lo digo, uno se va acostumbrando a no hacer nada y cuando ve a estos chavales dice, uy, que me dan una paliza que... No, además que la mayoría de ellos empiezan a los 5 o 6 años, ya están jugando al ajedrez y ya, por ejemplo, Daniel Guerra, que lo tenemos aquí detrás, él lleva allá jugando, pues desde los 5 años, pues tiene ahora 16, pues imagínate, todo eso ya es como una lengua, las lenguas hay que aprenderlas de pequeñito, cuanto más antes se aprenden, pues el nivel va creciendo y aquí tenemos la suerte que tenemos buenos ajedrecistas en la isla de La Palma y aparte somos una de las canteras de Canarias, una de las canteras de Canarias, eso es muy positivo, porque esto no se consigue así de un año para otro, sino trabajando año tras año y luego que en este caso los ayuntamientos cada vez nos ayudan más, fíjate, estamos aquí en un local, un club de ajedrez, como esta hay como 5 en la isla de La Palma y eso es muy positivo, que los ayuntamientos cada vez más, en vez de una cancha de fútbol, pues también tengan canchas de ajedrez. ¿Se puede hacer todo? Sí, claro que sí, además es un deporte muy barato, muy sencillo y que da muchas satisfacciones porque es para toda la vida, aquel que lo practica nunca lo abandona. Bueno, yo sé que ellos iban a hacer un pequeño descanso, pero ¿tú crees que si entro y pregunto quién es ese Daniel, me van a decir algo? Sí, sí, pregúntale. ¿Tú crees que me lo cuenten? No, 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 yo no dice. Bueno, ¿quién es Daniel? Daniel, vamos a ver, a ti porque me acaban de nombrar tu nombre. Si quieres te levantas, si quieres yo me voy por aquí, mira me paso por donde la cámara, siempre hago lo mismo. Y Daniel, yo creo que no te levantes, quédate ahí al lado de tu tablero. Me gustaría, Daniel, que me contases un poquito tu trayectoria en el ajedrez. Bueno, yo empecé con seis años y desde ahí, pues, hasta ahora tengo 16, he estado toda la vida con el ajedrez y he conseguido ir al campeonato de Europa, he quedado campeón de España por internet, tercero de España y de Canarias unas varias veces. Y aquí seguimos. Oye, mírenlo bien, porque si está por ahí en algún sitio, les dice, vamos a hacer una partida ajedrez, ni se les ocurra, ni se les ocurra que van a perder seguro. Bueno, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es cuando vais fuera, cuando conseguís premios así? ¿Cómo es un campeonato? ¿Cómo lo pasas? Porque claro, yo me imagino que habrá tensión. Claro, hay tensión, hay nervios, depende del campeonato que sea, pero siempre hay, es bueno jugar y porque conoces además gente, es un deporte que conoces gente y eso es lo más importante, yo creo, pasártelo bien y conocer más gente y aprender. Disfrutar, aprender y ser campeones, ellos son así. Pues vamos a hablar con una de las chicas porque no vamos aquí a hablar sin los chicos y demás. Yo les prometo terminar pronto porque yo les aseguro que los cogía casi levantándose para ir a tomarse algo, que llevan aquí horas trabajando, y llego yo y digo, ay, por favor, tres segundos. Y en tres segundos se hicieron una partida. Y yo estaba asustada, pero yo solo pedí que tuvieran tres segundos, no que se comieran un tablero en tres segundos. Pero ¿cuánto tiempo estáis en una partida aproximadamente? ¿Cuánto dura? Depende del tiempo, ahora estamos jugando cinco minutos, y entonces pues en diez minutos acabará la partida. Y por ejemplo, a este ritmo, son las más rápidas, las más divertidas, porque el otro se puede dejar, por ejemplo, él se dejó calidad, pero después, al jugar rápido, pues después está bueno. Hicimos hablas, pero él estaba mejor en la posición, y eso. Puede estar el mejor, pero después le doy la vuelta a la tortilla y ganó yo. ¿Y ganas tú? ¿Tu nombre es la ganadora? Es Cristina. Cristina. Que te iba a decir que es divertido jugar con él, porque juega al mismo ritmo que tú, que como me sientes delante, los cinco minutos me los como yo, no me he movido una ficha. A lo mejor te pregunto hasta cómo tengo que moverla. ¿Con qué edad empezaste? Con cinco años. Con cinco añitos. ¿Has conseguido tú algún campeonato? De Canarias, alguno, y he jugado de España, pero no he conseguido, como Daniel, no he conseguido. Bueno, pero vas a ir a luchar por tener algún día uno, ¿no? Sí, sí. Voy a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Ellos se tienen que ir, tienen que comer algo. Correcto, tenemos que ir a comer. ¿Tu nombre es? Nerea. Nerea, que te tienes que ir así rápido. Sí, yo sí. Porque yo es que no quería hablar. No, yo no quiero. Pero bueno, saluda a la gente, dile que quieras como mínimo que hayan disfrutado de unas bonitas fiestas. Sí, que disfruten de las fiestas y buen año nuevo. Claro que sí, ¿ves? Sí es tan sencillo. Bueno, yo a los campeones esto los voy a dejar porque los otros compañeros dicen, nos vamos a quedar sin merienda. Y yo aquí interrumpiendo, chicos, muchísimas gracias, suerte, y que disfruten de esas olimpiadas a ver a quién le toca ir en Londres, ¿de acuerdo? Espero que os hayáis enterado un poco de cómo se están preparando estos niños para estas olimpiadas. Nosotros no nos vamos a quedar aquí disfrutando de los juegos que algunos están haciendo con mucha delicadeza, entretenimiento, pero eso sí, pensando muy bien en lo que hacen. Esto es un día previo a fin de año, la gente lo está pasando genial, hemos visto en Breña Alta que se hace de todo un poco, pero ¿qué seguiremos? Seguiremos a lo largo del 2016, dentro de un par de días, disfrutando de las actividades aquí. Me quedo con el peque, a ver si aprendo algo que me parece que me está haciendo falta. Ya lo decía yo, al principio de diciembre de este año íbamos a pasar algún que otro día en las navidades de Breña Alta. Hoy es día 2. Hay actividades, los niños están disfrutando en la calle, y seguro que pensando alguno, si les faltó algo que poner en la carta de los reyes, porque están a punto de llegar y, bueno, de vivir ese día mágico, esa noche mágica, en la que todos se los pasan bien. Ellos están pasándose los pipas aquí dentro, y algunos que salen y se vienen. Hola. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿ya le escribiste la carta a los reyes? No. No, pero sabes que dentro de muy poquito van a venir. Ya lo sé. ¿Y qué le vas a pedir? Pues una pista de tomas y el Monopoly. Uy, qué cosa tan lindo para un cole. Un libro para el cole, porque claro, también hay que leer a que sí. Sí. Bueno, ¿y le vas a decir algo a los que están en casa? ¿Quieres saludar a los que están en casa allí, a los abuelos? Mira, por aquí, por la cámara. ¿Puedes saludar? ¿Le dices hola? Hola. Hola, claro que sí. Ellos están pasándose los pipas aquí, disfrutando un ratito de todo. ¿Que los quieren ver ustedes dentro? Pues mira, se los enseña el cámara. Hola, guapísimo. ¿Quieres venir a hablar conmigo? ¿Qué va a querer venir a hablar conmigo, Damián? Si se lo está pasando bien ahí dentro. ¿Qué va a querer venir a hablar conmigo? ¿Qué va a querer venir a hablar conmigo? Hola. Hola. ¿Cómo te llaman? Alba. Alba, estás aquí un poco encerrada, ¿eh? Uy, Alba no le va a estar gustando mucho la cámara. Y Alba está más pendiente de jugar que de hablar conmigo. Yo le voy a decir al cámara que tenga cuidado con los zapatos. No se nos vaya a caer porque aquí hay muchos niños. Mira, ya te vas a subir tú. Pero no me hacen caso, Damián. ¿Quieres salir conmigo a la tele? Sí. Sí. ¿Para que le diga a los reyes magos lo que le quieres pedir? ¿Se lo quieres decir? ¿Qué le quieres pedir a los reyes? Una cama elástica. Ya se te ha olvidado el resto. Pero tú no te preocupes que te da tiempo de apuntarlo todo y de hacerlo el día de Marte, que vamos a tener una cabalgata por aquí. Una pelota y... Hay que pensarlo muy bien, ¿qué más? Pues se le ha olvidado. ¿Qué pasa a la mesa? Ay, qué bien, cuántas cosas le vamos a pedir, hola, guapísima. Hola. A ti no te ha tocado maquillarte todavía, pero estás aquí en la cola para que te lo hagan, ¿no? Sí. ¿Ya quieres que te dibujen en la cara? ¿Eh? ¿Qué te gusta? Como Claudia. Como Claudia, que tiene una corona de reina maga. Uy, qué bien. Y tú ya también tienes lo que quieres pedirle a los reyes, bien pensado. Pues cuéntase lo que por aquí, igual nos escuchan. Un móvil. Pero ya quieres un móvil, ¿a quién vas a llamar? Un móvil de juguete. Ah, de juguete. Y una mesa de para pintar y un juego de parchís. Ay, qué bien, un juego de parchís, pues si me invitas a tu casa yo voy a jugar contigo, que al parchís sí que sé jugar yo. ¿Cómo te llamas? Leire. ¿Leire? ¿Quieres saludar a la gente que está en casa? Sí. Pues diles hola. Hola. Claro que sí. Hola a las chicas, aquí están muertas de risa. ¿Estás esperando para que os pongan guapas? Sí. Bueno. Ya vosotras sois guapas, pero os van a poner más guapas todavía que sí. Sí. ¿Tu nombre? Irene. ¿Perdona? Irene. Irene. ¿Y el tuyo? Daniela. Daniela. Daniela, es que yo ya estoy un poco sorda porque soy mayor, pero es que con la música me estoy volviendo más sorda todavía. Eso sí, lo que no están sordos son los reyes que nos están escuchando allí donde estén. Y bueno, yo quiero que me contéis lo que les vayáis a pedir este año. Yo una Nintendo 3DS, la cocinita de Ikea. Y ropa. ¿Y una cocinita de Ikea? Yo ropa de Nancy, una V, que es una patineta y juegos de mesa. Ay, está bien que me lo aclare porque yo ya me estoy quedando un poco anticuada con eso de los juguetes. Porque claro, conmigo era la Nancy, la Barbie y poco más. No había ni Nintendo, ni patinetes de esos. Bueno, menos mal que yo no voy a escribirle la carta a los reyes con esas cosas porque si no lo iba a pasar fatal, no sabría qué hacer con ellos. Con la cocinita así. Hasta ahí llego. Bueno, no perdáis la cola, que ya va cerca. Uy, por aquí hay más niños. ¿Cómo te llamas? Dayana. Bueno, ya tú eres más grandita, pero estás aquí esperando a que te maquillen, te pongan guapísima. Y me gustaría que nos contase cómo tú lo has pasado en esta fiesta, en estas navidades. Yo bien, porque al celebrar el año 2016, pues me lo he pasado con mi familia y me ha gustado mucho. Claro que si te comete las doce uvas, te dio tiempo. Sí. Ay, pero no te me atragantaste, ¿no? Ay, habrás pedido muchísimos deseos. Sí. Claro que sí, por cada uva uno y si no uno enorme y ya está. Y los deseos vienen ahora con los reyes también, ¿qué le has pedido? Yo un pop de uñas, un digi-go y salud. Ay, eso, qué bonito. Pero para todo, ¿no es verdad? Claro que sí. Por cierto, voy a tener yo que hacer un cosillo acelerado de que son estos juguetes que los niños me cuentan que yo no conozco ninguno. Hola. Uy, que me da un poco de vergüenza. Pero, ¿sabes una cosa? Aunque te doy mucha vergüenza, los reyes están viéndote y estoy seguro que te lo van a traer todo, todo, todo. ¿A que sí? Bueno, no quiere hablar, pero ¿quieres mirar a la cámara para que te vean en casa? ¿Ahí? No. Que no quiere hablar, dice. ¿Tú quieres hablar conmigo? Tampoco. Uy, cuánta vergüenza hay por aquí. Hay más nervios que vergüenza. Y es que los niños están a punto de recibir los regalos de los reyes magos. Quedan muy poquitos días. Y eso asusta un poco, ¿eh? Sí que asusta. A mí me asusta mucho. Bueno, y aquí están las chicas, la compañera, la amiga, la que hace capaz. ¿Puedo poner a estas niñas tan guapas? ¿Tu nombre? Melisa. Melisa, que tienes aquí una cola que no veas. Sí, una cola muy grande para pintar, sí. Bueno, yo me aseguro que la imaginación es grande y que cada niño pues irá pintando. Cada uno elige su favorito y yo pintar. O sea, que aquí tenemos. Claro, tenemos una plantilla, ellos eligen y yo hago. Bueno, ¿y qué ha elegido ella? Perritos. ¿Te gustan los perritos? Sí. Pues podemos mirar hacia aquí, hacia la cámara para que te vean en casa. ¿Cómo te llamas? Yareli. Yarela. Perrito, ¿por qué? Porque me gustan mucho. ¿Te gustan mucho? ¿Pero tienes perrito en casa? Sí, dos. ¿Y cómo se llaman? Rocky y Vipo. Uy, qué nombre es tan bonito, les quieres mucho, ¿a que sí? Sí. Y los cuidas mucho. Sí. Y también quieres que lleguen los Reyes Magos, ¿seguro? Sí. ¿Qué le has pedido? Una colcha, unas sábanas y una máquina de coser. Ay, que me vas a salir modista. Sí. Mírala ustedes que igual se nos hace una diseñadora famosa, que ya en la isla tenemos alguna, ¿eh? Sí. Bueno, pues a seguir soñando, ¿eh? A seguir disfrutando. Bueno, ya ven, igual se nos convierte en una Paloma Suárez, creo recordar, en una Iber tejedora, asesora de imagen, en una marretina de lobradoiro, ¿por qué no? Besitos para todas ellas que las estoy recordando ahora aquí en un momento. Hola, guapísima. Hola. ¿Tu nombre? Seila. Uy, estamos aquí esperando para que te maquillen. Sí. Bueno, y esperando a que lleguen los Reyes, que están a puntito de llegar. Sí. Yo no sé si voy a poder dormir esa noche, porque yo me pongo muy nerviosa, ¿eh? Y yo también. Claro, porque lo que queremos es que nos traigan los regalos que hemos pedido. Sí. ¿Qué le has pedido tú? Eh, una Nintendo y una eso de poner los pies. ¿Un patinete de esos que ponen los pies y caminan? No. Lo de, lo de, un spa de eso para poner los pies. Ay, un spa para poner los pies. Pues a mí me vendría genial, porque cuando ando caminando todos los días me canso. ¿Y te has portado bien? Claro que sí. ¿Quieres saludar a la gente que está en casa? Mira, mami, papi, díselo a todos. Hola, mami, papi. Dale un besito desde aquí. Ay, qué bonito beso. ¿Me das uno a mí? Ay, que me voy más contenta. Me dicen que cuando lo sacan el martes, el martes, a las 3 de la tarde te vas a poder ver o se lo estás viendo. ¿Lo estarás viendo ahora? Hay que ver. He perdido el cable. Mira, ya se nos va el perrito. Adiós. Bueno, nosotros no nos vamos. Nos vamos a cambiar de rincón. ¿Pero no te vas a subir a la colchoneta? ¿Estás pensándolo o vas seguro para allí? ¿Sabes que te tienes que quitar los zapatos, no? ¿Tu nombre? ¿O es que le ha dado un poco vergüenza a tu hermana? ¿Tu hermana? No, mi hermana es ella. ¿Tu hermana es ella? Ella es la hija de mi... Ay, ¿cómo se llama ahora? Esa es la hija de mi madrina. Ay, la hija de su madrina. Me está contando aquí la familia, pero mira, te vas a ir a las colchonetas con los niños que están ahí. Hoy no tienes ganas. No. ¿Ya fuiste lo que? No, que creo que no vamos a ir ya. Ay, te vas a ir ya, pero ¿sabes por qué te vas a ir ya? ¿Por qué tendrás que escribir la carta a los reyes? ¿La tiene hecha? Sí. ¿Y qué le pide? Pues... Muchas cosas, seguro. Sí. ¿Perdas por todo bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con esa carita te... No hay manera. ¿Tú quieres saludar por aquí a la gente que está en casa? ¿Lo que dejaste a los papás, a los amigos? Sí. ¿Quieres saludar a alguien? Pues saluda. Hola. Hola. Ay, se me queda así. Hola, bueno, ya ven. Hola. ¿Y los mayores han escrito la carta a los reyes? Yo... A ver, ¿tú escribiste la carta? La carta la escribimos los dos juntos. Es verdad, la escribimos. La carta la escribimos los dos juntos. Bueno, ¿y qué le habéis pedido a los reyes? Porque los niños piden de todo. Yo creo que los adultos también nos merecemos que nos traigan algo. Sí, pues sí. Sí, nos merecemos que nos traigan por lo menos felicidad y salud para los niños. Salud. Para los niños y para todos, está claro. Está claro. Qué bonito. Felicidad y salud para todos. Ya tú... Bueno, tú también escribes la carta a los reyes, porque si la escribo yo, ¿por qué no la vas a escribir tú? Sí, sí. Claro, claro. ¿Es que la has pedido tú? No sé, ropa, nada importante, ¿no? ¿No pide, por ejemplo, aprobar el curso y que los profes sean buenos? Sería un bonito deseo. No. No sé. Ponértelo fácil para que lo tengas, este curso sea de lo mejorcito. Sí, sí. Y por ahora va todo bien. Por ahora va todo bien. O sea que los profes ya saben. Dile que también has pedido algo para ellos. Sí, sí, sí. También pedí algo para ellos, sí. Sí. ¿Bólicas escriban 10? Por ejemplo. Estaría bien, ¿no? Sí. Bueno, ya ven, ella pide bólicas escriban 10 y nosotros pedimos felicidad. Felicidad, salud y... No sé, todo bueno. Todo bueno que el 2016 sea todavía mejor. Mejor, mucho mejor. Sí, porque este está bueno, pero... Hay gente que lo está pasando mal, entonces que sea un poquito mejor. Sí, que ya no veamos a nadie pasarlo mal. Sí, por lo menos no ver por la calle amigos y familiares que lo están pasando mal. Eso sería lo ideal. Bueno, pues yo me sumo al mensaje ese, al deseo no crea. Y yo estoy segura que en casa se lo están haciendo pensando también escribir la cartita a los reyes y que esto se acabe. Sí, que se acabe ya esto porque... La verdad que, por ejemplo, yo estoy bien, más o menos, pero ves familiares mal, ves gente que lo está pasando mal y no... Aunque a uno esté bien, le falta ese poquito para estar bien. Ya mejor, vamos. Bueno, porque ese poquito se cumplan en el 2016. Muchas felicidades, ¿eh? Igualmente. Bueno, ya ven, que todo el mundo pueda ser feliz en el 2016 es un bonito deseo que yo creo que todos compartimos. Y mientras los niños se lo pasan a lo grande con los castillos, lo grande nos lo vamos a pasar también genial. Aquí en la plaza, Bujas, con tijuyas cats a mi espalda. Y es que muchos han sido los accesos de este fin de semana y quemar las calorías aquí con ellos es un día especial en este primer fin de semana del año. Un fin de semana que hemos venido a disfrutar aquí, a Breñalta. ¡Gracias! 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 Pues encontramos al alcalde de Breñaltan, a Jonathan Felipe, también disfrutando de este día tan especial con Tijuyacat de fondo. Y bueno, hemos estado con los niños también, viendo cómo se divierten, porque empezar el año divirtiéndonos de Jonathan, creo que es lo que se debe hacer. Pues sí, pues aparte se puede aprovechar en estas fechas navideñas y a las puertas de los Reyes para que la gente pueda visitar nuestra zona comercial y para dinamizar el municipio. Y agradecemos a los grupos hoy que nos amanecen las fiestas, es verdad que también estaba proyectado y por eso le quiero pedir disculpas a las personas que se han trasladado a ver Escuela de Calor, que vinieran al municipio en el día de hoy, sin embargo por causas ajenas a nuestra voluntad y problemas con los billetes, al final no han podido desplazarse a la isla, pero lo aplazaremos y se cumplirá con el contrato. Bueno, lo aplazarán y seguro que intentaremos nosotros venirnos ese día para disfrutarlo. Pero lo que está claro es que comienza un año, comienzan ilusiones, proyectos, yo me supongo que el alcalde de Breñalta querrá felicitar a la gente que está en casa, desearle lo mejor, ¿no? Pues sí, pues yo a todos los breñuscos les deseo y también a todos los palmeros, claro que sí, les deseo un año nuevo cargado de felicidad y como digo, valga la redundancia, buenos deseos para todos y sobre todo que poco a poco vayamos consiguiendo ese ansiado sueño, que el otro día como decía y como me decían, el hombre ya ha sido capaz de pisar la luna, está pensando pisar Marte, pero es importante que intentemos pensar que hay familias que en este momento lo están pasando muy mal y que por lo menos yo creo que no puede ser tan difícil como llegar a volar o como llegar a pisar la luna, el hecho de que por lo menos un miembro de cada familia pueda conseguir empleo y pueda trabajar y pueda darle una educación a sus hijos y darle un bienestar a la familia. ¿Qué le pediría Jonathan a los Reyes Magos, aparte de lo que acaba de decir para la gente de Breñalta, para la isla de La Palma? Bueno, pues yo lo he dicho, lo que se desea siempre y que es lo normal, salud para todos, bienestar y un buen año para la isla y que yo presiento que será un buen año para la isla y para Breñalta. Un buen año en el que la gente se ha acercado aquí en estos días festivos a disfrutar, hemos podido pasar por muchísimas actividades y la gente con ganas, Jonathan, yo supongo que para este primer año, para esta primera vez como alcalde del municipio, tienes que estar satisfecho, ¿no? Sí, para nosotros es un placer ver el pueblo con movimiento, ver el pueblo con gente, eso es lo que nos interesaba, estaba en nuestra hoja de ruta, estaban nuestros compromisos electorales una vez que nos presentamos y a nosotros lo que nos interesa precisamente es esto, con el hecho de que ya haya movimiento en el pueblo y se genere riqueza y se vaya directamente a los comercios y se pueda disfrutar de los comercios y la gente pueda disfrutar de ocio y tiempo libre en nuestro municipio. Yo creo que con eso sí que me doy por satisfecho y nos damos por satisfecho todo el grupo de gobierno. Bueno, pues te das por satisfecho en estas navidades, pero tenemos un 2016 seguro lleno de actividades y de proyectos nuevos para Breña Alta. Jonathan, yo no me pienso perder ninguno de los que aquí haya, ¿eh? Bueno, pues están invitados por supuesto y pueden venir cuando quieran, espero que sí, espero que sea un año cargado de eventos, cargado de dinamización en nuestro municipio. Hoy decía y hablaba con un compañero, me encantó el hecho de ir por la mañana al aeropuerto viejo y ver gente haciendo deporte, pasar por la mitad de la zona comercial, la calle Esteban Pérez González y ver las colchonetas con los niños pintándose la cara y llegar a la plaza Bujá y encontrarnos con estos conciertos, con estos dos grupos musicales y ver que en las tiendas hay movimiento. Yo creo que esto es lo que debemos conseguir, para esto nos han elegido y para esto ocupamos una posición pública para velar siempre por el bienestar de los ciudadanos y también por generar riqueza y lo que es muy importante en este momento, ya me refería anteriormente a empleo. Bueno, me gustaría antes de despedirme de esta conversación hablar con el Jonathan, no alcalde, sino el hijo de este municipio, la persona que tiene una niña pequeña en casa, van a hacer una Navidad un poquito diferente, aunque todavía ella no se entere, ¿no? Bueno, sí, son unas Navidades bastante diferentes, son unas Navidades pues para mí muy importantes, yo creo que las mejores Navidades porque estoy junto a mi hija y como saben, los que están en la misma situación que yo, no hay nada parecido a esto y nada, yo les deseo a todas las familias lo mismo, felicidad para el nuevo año y que disfruten de sus familias en estos días que son para eso. Bueno, eso te vamos a dejar disfrutar porque nosotros queremos seguir disfrutando de la buena música aquí en esta Plaza Buja, gracias Jonathan. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por venir a nuestro municipio, gracias Ángeles, feliz año nuevo para Canal 11 y como digo, para todos los palmeros. Muchísimas gracias, lo mismo te deseamos. Gracias. 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 Bueno, y para que mi compañero Papo no me aleje, me voy a quitar las gafas. ¿Por qué? Porque yo estaba disfrutando de los Tijuyascast y pretendo seguir disfrutando. En este caso, de dos mil del Tango. Están aquí, detrás de nosotros. Nos quedamos con una canción, nos despedimos de ustedes, pero eso sí, no se pierda la oportunidad de disfrutar cualquier día del 2016 en Breña Alta, en cualquier evento. Nos lo hemos pasado genial. Gracias por invitarnos. Gracias como siempre a todos ustedes por estar ahí. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Pedro! ¡Suscríbete al canal!